Cuando pienso que en la noche las fronteras son palabras O esa línea falsa que en la vida trazó un diamante Entre las sombras que dejó la multitud Apenas vive el miedo que nunca se olvida Si en cada esquina siempre te quieren Y las miradas guardan un nombre Como sangre de calle el stop de un viejo fur Cubre tu cara y nadie sabe Soy un extraño frente a una vidriera de ilusión Que en Babelos es un hombre y nadie sabe Si en cada esquina siempre te quieren Y las miradas guardan un nombre Siempre a la esquina Siempre te quieren Y las miradas guardan un nombre En cada esquina Una emboscada Y las miradas guardan un nombre Entre las sombras que dejó la multitud Apenas vive el miedo Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Así encuentras una paloma herida Y te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi almanaque hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que te dirías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar la respuesta Ni decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece El corazón Pues andar por nuevos caminos Que hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar la respuesta Y decir que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir ¡Gracias! 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 Gracias.